El cuadro Tuzo, interesante el ingreso del de Tepic Nayarit por el costado izquierdo cuando viene tocando el cuadro Tuzo le intentaba mover el zorrillo de este hombre de Abraham Darío Carreño el hombre que había generado los goles para el equipo del Pachuca y bueno, le dan por supuesto Navaja Moisés Adrián Velasco, el de Tijuana puede abrir al costado izquierdo, prefiere conducir, intentar reindividar el autopase sin embargo le roban ahí en el fondo viene salido ahora el cuadro, el cuadro de Pachuca Chita no dueña, costado izquierdo buscando a Cristian Suárez sale el Conejo Pérez en conjunto después del cese de Gobernador Mar Romano así que por supuesto que la desesperación y la necesidad es por parte de San Luis más que por el cuarto de Pachuca, aquí intenta regresar al derecho, viene Rena, abriendo con el Kevin Rojas Óscar Adrián, intentando el individual prefiere trazo con su rillo este es habilidoso, protege la pelota, la entretiene le da seguridad cuando ya aparece Eduardo Reina se viene el saque de banda, costado izquierdo mire quien mueve, ahí excelente Don Tani viene buscando el trazo del zorrillito con el Kevin Kevin Rojas tiene la luchita a la chita no dueña no llegó el trazo pero mire que bien Ángel Eduardo Reina cuando se conecta a este muchacho es impresionante por cierto le dijeron, ya no celebres al estilo de lucha libre vámonos que elegancia la defrencia la regresaba de tang y justo por parte de Darío Carreño te lo digo sinceramente creo que me hubiera gustado ver a este equipo jugar probablemente con dos la toma de él es que se antoja la paleta y creo Humberto viene jugando el zorrillo Herrera buscaba a Ángel Eduardo Reina ya robó Javier David Muñoz no estafaba con Luis Ángel Mendoza costado derecho vamos a ver que intenta aquí el cuadro de Reales de San Luis que me parece que ha arrancado con una propuesta muy sabrosa interesante lo que presenta ahí Carlos María Morales la pide Santi, la perla, el colombiano, el de Medellín costado derecho, Santiago Trelle, servicio en el punto Don Rodolfo Cota Robles el mazatreco el de mazatrán, Sinaloa viene traído al torneo izquierdo viene Suárez viene Suárez Cabenagi hasta el otro lado también está Reina ahí la marca por supuesto de Pérez venga Cristian, venga Cristian Baruch hasta hace poco compañeros de nosotros aquí en Univision Deportes qué nivel de jugadores fíjate que sobre el tema y aprovechando les vamos a les vamos a invitar a la gente que nos que nos que una pregunta a través de las redes sociales a través del Twitter en lo personal o no y la verdad es que tenía para ir más hacia adelante así que es una de las situaciones que que bueno que por eso tiene la situación en la que está ¿no? viene jugando el recién amonestado va con Santi la perla el de Colombia retrasando a Moisés Adean Javier David Molló al equipo de San Luis y por supuesto que si el San Luis debió haberle dado el equipo a un a un a un técnico que no tiene tanta experiencia viene jugando Ángel Eduardo Reina la entretiene la lleva ahí en tres cuartos de cancha buscaba la pared roba Moisés Adrián Velasco viene el burrito encontrando a la chita el zorrillo la pide van con él no prefirieron más barbas del costado derecho donde aparece Oscar Adrián el Kevin rojas el Kevin habilidoso va de surda pierna cambiada el trazo corto todavía la pelota ahí en el fondo la tiene el cuadro el señor Da Silva jefe de la defensa capitán del cuadro del cuadro de Pachuca zorrillo achita costado izquierdo vamos a ver que sucede ahí viene el servicio Javier David Muñoz Mustafá así es de que viene por el costado izquierdo el cuadro el cuadro de San Luis buen partido hasta el momento ¿eh? ha nombrado mandos y una vez en una ocasión nos quiere decir que no que no está acompañado viene el zorrillo este le pega bien desde fuera que bonita pelota disparo de Cabenagui la recibe la chita lodueña va con Da Silva y achita dice yo voy por ella desde el punto central donde arrancan los partidos puede venir el trazo de Reina le encontró al zorrillo Kevin, Kevin, Kevin ahí van con Kevin Oscar Adrián puede intentar la individual prefiere regresársela a la chita lodueña ya se mueve Cabenagui está buscando al zorrillo levanta la mano por el costado izquierdo pero prefiere conducir lo sabe hacer por cierto y mira aquí la regala Reina y puede ser para el otro lado ya picó la perla el Santi Matos vamos a ver si toma su primera pelota no, no lo dejaron se la robó le barren no se la pueden quitar Da Silva Mendoza zorrillo se queda con ella el zorrillo le barren pero como si nada puede abrir al costado izquierdo levantó la cabeza es muchachón que bien juega el zorrillo que bien juega el zorrillo el trazo mire donde está Cristian Suárez ahí está Cabenagui ah que bonito lo hace Cristian ya vio Ángel Eduardo porque es el rey una salida si la segunda mitad de esta clausura 2013 resulta igual que la primera o sea una debacle lo que ha resultado este este San Luis solamente tiene dos empates el que se iría sería el San Luis y no el Querétaro San Luis hoy San Luis San Luis San Luis Los Tapas recupera en la media cancha el cuadro de San Luis momentáneamente porque el zorrillo cuando menos apuntea a la zona donde está Javier David San Luis Los Tapas Burrito venga Burrito San Luis Potosí lo vio nacer por cierto ah que bonito Don Sorrillo Herrera puede ir con Cristian Suárez señores está desmarcadísimo toda la noche búsquenlo allí está Cristian Andrés este ahora me parece que era clarísimo andaba sin apujarla más allá de la bandera como bien decías había que meterla cuidando el peligro viene a Chita Lodueña Cristian Suárez centro rebate no llegó le bajó un poquito de nariz le faltaba un milímetro de nariz si hubiera sido Zlatan Ibrahimovic en la mente créame mire que viene a Chita Lodueña por el costado izquierdo el trazo impecable de Cristian no 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 aventó todo el pecho pero no pudo llegar que buena jugada lo mejor la busca Santi pierde la lucha me parece limpia ahí mire por el costado derecho Ángel Eduardo Reina que bien la hace mire que servicio excelente Javier David Muñoz y se hablan maravillosamente Rodolfo Cota Robles y Miguel Ángel Herrera a Chita Lodueño Lodueña disculpe usted costado izquierdo Cristian Suárez Suárez ya voltea al costado derecho tiene el zorrillo ahí va pero prefiere a Chita se quitó el primero se quitó el segundo a Chita excelente Suárez disparó de gira espectacular mire ustedes de donde sale Cristian Suárez a Chita lo ve a Chita se la da Suárez prepara Kevin Rojas círculo central jugando el cuadro de Pachuca que bonito lo hace el señor Reina se molesta Javier David Muñoz Mustapá se la fue al costado derecho busca el zorrillo la va a entretener la va a cuidar y mire quien la tiene ahora el Kevin le hizo la pasadita a la Chita Lodueña van a regresar con el zorrillo Herrera así es de que viene el trazo del muchacho de Tijuana todavía luchando el Pachuca y recupera por supuesto cuando nos indica el cuarto árbitro Jesús Fabrizio Morales que se va a jugar un minutito más equivoca el trazo sale jugando desde el fondo Miguel Ángel Herrera encontrado al otro Herrera lo que es el zorrillo viene a Chita Lodueña viene jugando Lodueña ya se la robaron en la media cancha así es de que largo con Emilio López Navarro pero no en el fondo el Kevin Rojas excelente bien paradito muy ubicado ahí en su zona Chita Lodueña detrás el esférico ahora la tiene Zorrillo la tiene Kevin la tiene Zorrillo nuevamente ahora va con el burrito no prefirieron más atrás a la zona maravilloso Rodolfo Cota hace como saque de banda buscando al Zorrillo que con problemas se queda con ella le hace amasada por el costado izquierdo el del gol pero prefiere más largo mire más adelante donde está el Eduardo Reina la primera parte jugó del otro lado del costado derecho ahora ya pegadito a la zona izquierda haciendo movimientos tácticos por supuesto Gabriel Caballero encontrando a Dani Arriola en la chita el Dani ahí cerquita donde aparece el burrito que no tenía la tarde espectacular que digamos pero Ángel Reina tiene la libertad de moverse ya se va a regresar desde la banda derecha Miguel Ángel Herrera recordarás quitándole el gola a Reyes pero de otra manera no había habido otra jugada Oscar Adrián ex águilas de la América Kevin Rojas la pide Ángel Eduardo prefiere con la chita la dueña ahora sí van con Ángel Eduardo ¡anímese! la ex águilas de la América por eso en esa la copa ya van tres o cuatro que ex águilas de más mire el zorrillo la veo bonito Ángel Eduardo servicio va a intentar la individual la luz con uno de más ¡qué disparo! ahora el estilo de lucha libre y es que mire la jugada el zorrillo la abre se quita Javier David Mujol Mustafa después vuelve a interesar el ritmo y mire fuerte con Víctor Luis Guerra metióla ¿te ves que se ve que ven aquí? sí seguramente oye nos dice un dato muy bonito Felipe de Geurtado Atlas va con el jícama el jícama que la pierde zorrillo busca quedarse con ella que bien sale Moisés Adrián Velasco ya recuperó el Pachuca momentáneamente nuevamente Moisés Adrián de Miguel Ángel Herrera espectacular ¿no? no la verdad es que como siempre al nivel es un hombre que recupera mucho que le da mucha salida al equipo del Pachuca que va viene recupera ataca defiende es un hombre un hombre que bastiona en el medio campo el equipo del Pachuca se viene el cuadro de Pachuca Abraham Darío no pudo quedarse un hombre conveniente desde el fondo y aparece ganando la pelota Velarde le mete en el cuerpo trata de desplazarlo por poco le quita la pelota Marrugo desde el fondo participa otra vez Rojas interesando la situación avanza Marrugo tiene a Carreño también la va pidiendo Herrera no se la da la atención con la dueña engancha toca y busca y con todo mal la dueña alguna ocasión fue campeón en esta cancha fue de Pablito Guerrero en tiempo extra Calero para descanso y el crack Dante López exactamente DL9 si ah caray o lo extraña el equipo imagínese cómo está Pumas que hoy extraña a DL9 tiene poca pegada el equipo universitario Espinosa se lo quitó la dueña acompaña desde atrás y llega con el disparo avanza por lo menos en este instante se frena y luego toca para Marrugo lo había hecho hurtado el cambio de juego terminó siendo masticado no hay problemas para con Cortés engancha y toca hacia el frente para Robin la quiso hacer en el Dane doctor pero eso nada más pocos podían era Procuna el Xotoluco y usted más o menos al final de cuentas Cortés que parece que se reinventó es el máximo goleador del equipo universitario y es el digamos de los pocos que se sale del guión como que vemos a Pumas muy errado en el naturalizado ah entonces no el extranjero aparece bueno exactamente mi querido Pitágoras Copérnico está verdad lo que quiere que le diga ahora por las leyes de Copérnico no se no se no se sienta Gabriel Caballero no sé por qué pero las leyes de Copérnico le están haciendo algo a Caballero él es el maestro de un centro de si se trata cuando él trae el trombol y luego ya no llega está fundido Hurtado ¿qué le pasa Hurtado? Oso con esta llegaba en profundidad Pumas no pudo Velarde vienen por la banda la tocó Carreño la tiene entonces moviendo Herrera ahora sí ya le mete velocidad Hurtado va y encara Verón dos al área viene el centro control de la pelota van hacia atrás ahora con Espinosa Robin quiso engancharse la quitó Herrera llega Marrudo tiene Carreño sigue Marrudo lo va persiguiendo Espinosa le va a cerrar Verón la termina atapando Romagnoli otra vez Marrudo aguanta perfecto Hurtado levanta la cabeza mete el centro segundo palo llegaba Carreño no lo dejan salir no es culpa de cota intenta bucear la pelota pero había tanto propios como extraños que no le permiten ir por ella muchas gracias a ver después del desastre de Hugo Sánchez pues este hombre caballero ha logrado darle una buena forma y pisonomía a este equipo época memoria vení época memoria a tus héroes aquí avance Hurtado si Hurtado mete el centro segundo aporte la pelota difícil aspirar a un lugar en la zona importante del campeonato porque ya no solo tienes el tema de los puntos tienes el tema de los goles ya lo decías es una muy buena defensa tenía siete goles en contra falta el cambio de juego es correcto hacia Rojas cierra Velarde la dejó Marrugo otra vez con Rojas aparece Chita picaba Suárez gran jugada Arreola tiene tres al segundo poste tres al segundo poste mediano penal no hay nada desde el fondo la termina ganando Miguel Ángel Herrera de forma dramática y definitiva Espinosa se le quitó Marrugo Herrera lucha Hernández la mete atención con Espinosa Bravo apaga una dos veces de pegada Silva la pelota del dueño pasó tres minutos del segundo lapso cero para Puma cero para el Pachuca Pisa Bravo ya lo pudo construir recuperación para Romagnoli quien el cambio de juego Van Ranking la va a tener solo sin inconveniente Silva los dos equipos tienen mucho estudio poca profundidad algo de amplitud pero carecen de Ponch hasta el momento este es Hurtado tiene serias complicaciones para la recepción Hurtado después cuando más o menos gira la puede hacer atención con Hurtado cambia de ritmo Sigue Hurtado pedía un falta no hay nada hacia Robin era casi imposible que llegara y luego Marrugo y Marrugo le respetan el esfuerzo por la banda acompaña Rojas atacan cuatro defienden cuatro Marrugo 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 se torta Marrugo cambioso Quiso sorprender Hernando ¿Hachita o Palacio dices tú ¿Qué quiso sorprender? Palacio se sorprendió el Hachita Ludueña el Hachita le dicen así porque es como el chicharito doctor su padre era Lacha medio de contención de talleres de Córdoba violentísimo segundo en el campeonato para él 11 tiene Pumas en todo el certamen pedían penal pedían penal no se marca nada San Juan Padeja correr Espinoza se pone loco empieza a insultar a todos estaba Hurtado por el centro llega Hachita Ludueña si la tocan puede ser buena sale a la marca Verón Hachita para Suárez y Suárez en el mano a mano la presenta contra Van Ranck en línea final llega Suárez en ningún momento el Pachuca se vuelve loco y ataca como sea hoy en pelota detenía loco sí insisto hay una complicidad gran remate de acima pero no marca bien Marrugo y el que arrugó Gacho fue Hachita Ludueña contra Verón que le mostró directamente los zapatos llega la pelota de vida vaya vaya toca y mueve sigue Robin en ese sector venía en falta contra Cortés no hubo nada de Arreola por eso está Chita Ludueña aquí está Pizarro atención con Pizarro que tiene mucha habilidad aguanta y descarga Rojas Ludueña otra vez Pizarro puede encarar a Fuentes sigue Pizarro deja con Ludueña se quita de encima Romagnoli atención con esta aguanta del movimiento de Rojas la ventaja la lleva Fuentes ahí está Herrera sector medio para Hernández le grita a Ludueña por eso se quita de encima la marca que venía siendo Bravo entró Pizarro va y enganchó de forma incorrecta por eso se suman varios universidades bonita este domingo ah hombre punto de las 7 de la noche por Azteca 13 Richard Gere Judas Roberts oh Roberts muy bien en su momento impresionante de nueva cuenta en ataque Pizarro persigue a todos bueno Sierra Marrugo 76 y corriendo en los semestres pasados pero si por supuesto sin llegar hacer esos equipos explosivos y contundentes y poderosos que en otros ayeres han manifestado han apostado por el orden primero y eso me parece adecuado para reconstruir la casa a buen estado Bravo por cierto de acuerdo Ludueña Marrugo la piden los juveniles Pizarro y Bueno vienen con Pizarro línea final Ande Fuentes metió el centro lo tapó bien contra Hernández en la tremenda cobertura defensiva se abre despacio para Chito Ludueña la ponen con Marrugo pelota latente atención con esta bueno no puede que bien nochecita a Ciaga sobre todo a partir del minuto 25.30 el segundo tiempo a Ciagos anticipó Marrugo se quitó a Romagnoli la tiene bueno Suárez aquí está Hernández Ludueña le va a caer Velarde por eso por eso la gran presión del 2 la capturó Herrera Romagnoli Cortés van largo pelotazo para Velarde la baja como Marisnikov aparece desde atrás Fuentes cuando Fuentes iba se amarró y por eso se la tocó Velarde increíble lo de 5 llegaba con muchas condiciones y decidió pararse y ahora tienen que regresar avanza Hernández se está quedando el equipo de Pachuca ya lo acompañó con varios elementos ¿Qué pasa?